hola qué tal en esta ocasión vamos a instalar solaris 11.4 en la versión texto para ello lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de google y buscar solaris download y en la primera opción aquí actualmente está la versión 11 clic ahí en la primera opción from cd dvd or usb le damos clic descargamos la versión de text installer la de 642 megabytes aceptamos los términos de oracol bueno aquí nos habrá una página donde tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de oracol que es muy fácil en mi caso yo ya lo tengo registrada si no tienen ustedes pueden registrarse en crear cuenta y bueno se lo vean y ya empieza la descarga como vemos ya que está yo la voy a cancelar una vez que la tienen descargada está aquí el archivo abren su virtualbox o su virtualizador en este caso es virtualbox creamos una nueva máquina solaris bueno ahí es el nombre que ustedes quieran voy a poner solaris 4 texto solaris 4 nada más siguiente aquí elegimos la memoria ram como es modo texto no necesito tanta con unos 2 es más que suficiente o hasta menos ya la ha tenido en 1.5 gigas y funciona correctamente en este caso le asignaré 2 gigas en ram aquí siguiente siguiente aquí ustedes pueden elegir la opción que más les convenga en este caso voy a elegir reservado dinámicamente siguiente crear bueno iniciamos la máquina nos pedirá el el archivo añadimos nos vamos a nuestras descargas a la carpeta de descargas y aquí está solaris 11.4 en la en modo texto escogemos ese disco y start automáticamente iniciará el el boteable de oracle de solaris aquí esperamos aquí elegimos la opción que ustedes más les convenga en el en el tipo de teclado yo voy a elegir la 27 que si le doy enter ya está por default el lenguaje del teclado que si le doy aquí no se ve aquí no se ve cambiar aquí le doy la opción 3 es la que viene por default que es inglés y le voy a dar 3 dos en el ingresamos la opción 1 de instalar aquí a veces aparece ese mensaje que nos da pero no le hagamos caso esperemos a que nos muestre bueno aquí creo que le podemos dar 1 y enter esperemos y aquí nos da nos sale esta interfaz donde tenemos que dar F2 para continuar elegimos local disk le asignamos en mi caso todo el espacio del disco que le había asignado previamente desde VirtualBox voy a usar la parte entera del disco aquí ponemos el nombre de nuestra computadora yo lo voy a poner como este va a ser el servidor en los siguientes tutoriales voy a poner server y F2 para continuar ahí la anterior pantalla me decía el tipo de configuración de red de HCP o estática me parece le dan DHCP y aquí le dan NET0 ah bueno esta es la que yo les decía anteriormente pero bueno aquí es DHCP la región que ustedes quieran yo le doy siempre aquí siguiente la opción del del lenguaje del sistema operativo yo siempre le doy inglés y aquí igual Estados Unidos la última el año bueno aquí le doy siempre siguiente luego se puede configurar desde desde el consola todo esto inglés F2 aquí ponemos nosotros la contraseña del root confirmamos ponemos el nombre de nuestro usuario que esto es opcional pero yo se los recomiendo en mi caso voy a poner servidor server server y confirmamos e ingresamos la contraseña y la confirmamos aquí no es necesario poner un correo de verdad F2 y empezar la instalación aquí vemos que después de la espera la instalación se ha completado lo único que tenemos que hacer es presionar F8 para reiniciar la máquina o F9 yo voy a darle F9 y aquí también les recomiendo que de una vez en dispositivos o en device removan el disco del Virtual Drive lo que hará es eliminar el archivo que habíamos seleccionado este archivo para que así ya no nos vuelva a lanzar el bootable apagamos la máquina regresamos a nuestro VirtualBox iniciamos la máquina si no hubiéramos hecho lo de lo de remover el disco nos aparecería otra vez el bootable en este caso como lo removí ya me aparece la opción para iniciar directamente Solaris después de que haya cargado todo el sistema operativo procedemos a iniciar sesión con nuestro usuario bueno como vemos ya tenemos la versión la versión 11.4 instalada l 7 9 11 13 13 14 14